El día que pase algo parecido entre Carlos Sainz y Alonso me preocupará, pero que se esté intentando sacar los ojos en pista, que incluso pueda darse a la situación que haya un accidente entre ellos y que produzca un doble DNF, mientras luego salgan y como se vio en China, vayan juntitos, estén hablando, tengan una conversación cordial, sean amables el uno con el otro, no les pido ni que sean amigos porque eso es una tontería supina. Pero salieron de los comisarios Sainz y Alonso y los dos iban con cara amargada y Alonso le iba explicando, pues es que no sé qué, lo típico que los pilotos se ponen a hacer los gestitos así de pues yo estaba aquí, tú estabas aquí, no sé cuántos, y estaban aparentemente discutiendo dentro de la cordialidad sobre el incidente que habían tenido, pero es que eso ya es mucho. Que se está intentando calentar, no, es que a mí me gusta Alonso no solo por ser español, que me parece estupendo que mi piloto favorito también es Fernando Alonso, pero que apoyar a uno no hace que le tenga que desear el mal a Carlos Sainz porque eso pone en un lugar privilegiado a Fernando Alonso, ni muchísimo menos, quiero que a los dos les vaya bien. No nos podemos ir sin comentar la polémica entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Quién tiene la culpa de esta polémica? La tienen Fernando Alonso o Carlos Sainz, que algunos quieren que mantengan un pacto de caballeros donde luchando, una cosa es que lo mantengan, pues cuando uno está luchando por ser cuarto y el otro decimo cuarto, que no se meta en problemas en pista, por supuesto, pero luchando por posición con dos equipos que más o menos están en la misma zona de la tabla, ¿qué queréis? ¿Que se den besitos? ¿Estamos tontos? Yo es que estoy hasta los cojones ya, y ya lo he dicho varias veces, de que cada vez que Carlos Sainz le defiende la posición a Alonso o intenta adelantar a Alonso, te salgan los dos bandos guerra civilistas diciendo ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Carlos Sainz intentar quedar delante de Alonso? Este tío con otros no defiende así. O sea, esa gilipollez supina que pasa cada vez que se encuentran en la pista, porque es que pasa cada vez y mucho más, obviamente, cuando se han tocado, cuando ha habido una sanción de por medio, cuando los dos han perdido posición de alguna forma, me aburre, es que me aburre ya, pero si pasa cuando realmente no hay ningún drama, obviamente, cuando hay drama pasa el doble, es que aburríes, o sea, es que no sé por qué hay que elegir entre uno y el otro, o Alonso o Sainz, pero los dos no. Sois idiotas, sois idiotas. Sí, pero que en pista yo veo perfectamente que se intenten sacar los ojos y que no miren la banderita ni quien lleva el casco puesto. Para mí lo importante es que cuando se bajan de ese monoplaza, recuerden, aquí sí que si algún día pasa, pues llevándolo al extremo, situaciones como las que se vio en MotoGP, que es otro entorno mucho más españolizado entre De La Rosa y Lorenzo, en momentos que está la famosa foto, por ejemplo, del rey teniendo que darles la mano para intentar sacarse la foto los tres juntos. De La Rosa. Y estas cosas. Sí. Ay, De La Rosa, madre mía. Dani Pedrosa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, De La Rosa. De La Rosa en motos, ya lo que le faltaba al pobre hombre. Hubo un momento en motos cuando estaban solo, iba a decir De La Rosa otra vez, cuando estaban Pedrosa y Lorenzo, que se llevaban muy mal. Y está la famosa foto del rey de España entonces, Juan Carlos, dándoles la mano e intentando mejorar ese clima. El día que pase algo parecido entre Carlos Sainz y Alonso, me preocupará. Pero que se esté intentando sacar los ojos en pista, que incluso pueda darse a la situación que haya un accidente entre ellos y que produzca un doble DNF, mientras luego salgan, y como se vio en China, vayan juntitos, estén hablando, tengan una conversación cordial, sean amables el uno con el otro. No les pido ni que sean amigos, porque eso es una tontería supina. No, pero salieron de los comisarios Sainz y Alonso, y los dos iban con cara amargada, y Alonso le iba explicando, pues es que no sé qué, lo típico que los pilotos se ponen a hacer los gestitos así de, pues yo estaba aquí, tú estabas aquí, no sé cuántos, y estaban aparentemente discutiendo dentro de la cordialidad sobre el incidente que habían tenido. Pero es que eso ya es mucho, porque con cualquier otro piloto, tú luego sales de comisarios, te vas a tu zona, a tu hospitality, y el otro se va al otro y ni os miráis, y ya está. Pero estos dos es que se llevan bien por muchos dramas, por muchos dramas que se quiera montar la gente en su cabeza, y que sobre todo, como pasa muchas otras veces, son dramas que de las redes sociales no salen, que forma parte del ecosistema completamente viciado y absurdo de las redes sociales con la ayuda inestimable de los medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, online, digitales, y todos los terroristas que se os ocurra meter. Es que a mí, por desgracia, creo que esta vez sí que creo que puede acabar calentando a los propios pilotos, y que puede producir de donde no lo hay una enemistad a largo plazo. Y habrá que decir que esas personas, tontas, que no tienen otro nombre que tontas, que están intentando calentar, no, es que a mí me gusta Alonso, no solo por ser español, que me parece estupendo, que mi piloto favorito también es Fernando Alonso, pero que apoyar a uno no hace que le tenga que desear el mal a Carlos Sainz, porque eso pone en un lugar privilegiado a Fernando Alonso, ni muchísimo menos. Quiero que a los dos les vaya bien, que una lucha por la victoria probablemente iría con el asturiano. Sí, pero eso ya es mi filia, igual que habrá gente que empezará a ver la Fórmula 1 en 2019, y dirá que en ese caso preferiría a Carlos Sainz. Vale, me la suda, me da igual. Pero que no calentemos el clima, porque creo que la sensación, por desgracia, que puede llegar, por mucho que tú digas que las redes sociales no salen, es que yo soy Carlos Sainz, y por mucho que note el cariño, este tío abrirá Instagram, abrirá las redes sociales, y cuando tiene un accidente con Alonso, se encontrará que tiene a cuatro subnormales con la banderita de España, insultándole, iba a decir, me cago en mi vida, y quieras o no, eso te va generando un poquito de resquemor. Y al revés, periodistas terroristas, yo soy Fernando Alonso, y también me iría generando una inquina, si siendo el tío que ha creado, con todo el respeto a sus antecesores y algunos muy importantes, que se me entienda, la Fórmula 1 en España, al máximo nivel de seguimiento como hay ahora, cuando es un tío que tiene dos campeonatos del mundo, 32 victorias, que tenga que abrir medios españoles y que se encuentre, que le están haciendo la cama casi en algún momento. Yo también puedo entender que viendo las mamatorias que hay por parte de algunos, y es culpa a los pilotos y a los entornos, pues se cabreen con los medios y acabé generando una inquina entre pilotos. Eso es a lo que no se puede llegar. Periodistas terroristas, entorno terroristas, lo que queramos, no caigamos en ese sesgo, no caigamos en esos problemas entre pilotos. La estamos cagando y estamos siendo idiotas con este tema. En una Fórmula 1, donde es todo inglés, donde tenemos a la FIA, donde está intentando, vamos, soltar barbaridades contra España y los españoles, que la peleita que queramos generar sea entre los dos únicos tíos que han conseguido una victoria para la Fórmula 1 en España, es para que nos frían a garrotazos. Es de ser imbéciles, porque es que no es un miedo irracional que tengamos nosotros, de, ay, es que nos odian a los españoles, vamos a unirnos. Que es cierto, pero podríais decir, es irracional. No, es que estamos viendo la vara de medir que se tiene con pilotos como Fernando Alonso según qué decisiones. Entonces, viendo esto y estando metidos en toda esta polémica que ha habido en las últimas carreras, ¿en serio creéis que lo apropiado es actuar así? Y esto es algo que me aburre ya repetir, porque en cada carrera tenemos que salir aquí a decirlo, pero vamos, que ojalá, ojalá la situación cambie, pero no sé si va a cambiar.